Ya se va apuntando, usted me dice cuando a qué horas Ya estamos avanzando, ya casi está terminado esto de montaje Estamos en la colmena Villa Nicolás Romero Quiero hacer la invitación a toda la gente Que vamos a estar aquí a las nueve de la noche en la colmena Como ven, usted ya todo está instalado El 100% del equipo, hay un poquito más Así que vemos todos Y quiero también hacerle la invitación A todas las personas discapacitadas en sillitas de ruedas Que su entrada es gratuita También a los niños pequeñitos, menores de 12 años, menos de 1.20 A ver, niños, todos andan por ahí Ven, 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 ven para acá ¿Vas a venir a ver a Polimax? ¿Sí? ¿A por qué vas a bailar? Ándale Pueden venir Pero una observación importante De que tienen que venir con los papás Y los papás tienen que estar atentos de ellos Porque hay mucha gente En la noche En la noche te esperamos ¿Vale? ¿Sí o no? A ver, la mano arriba Sí Eso Poli, que si puedes mandar un saludo a José Mendoza Es persona discapacitada José Mendoza Si está discapacitado Mis saludos para ti Este Ah, una sorpresa Como es el último evento Las clips Dicieron Yo voy a ver a la gente de Villa Nicolás Romero Digo, yo no lo anuncié Porque el cartel como está, ya está hecho Ellas a última hora Me dijeron Amigo Poli Queremos estar con la gente de Villa Nicolás Romero Las clips ¿Se acuerdan de aquel grupo muy bonito? Duri 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 Toda la cosa Ellas van a estar en la noche Por Petición de ellas Petición de ellas Nosotros cumplimos con venir Polimax y todo El que quiera estar aquí, pues sí Pero digo, ya no Hay mi responsabilidad Ellas sí se presentan Porque ellas quieren venir a saludarlos Otra cosa que nos pase Mi querido Tito ¿Qué otra cosa? Polimax empieza a las 11 de la noche A las 11 empezamos A las 11 de la noche Así es que 5 para las 11 Empiezan a chiflar Porque ya quieren Polimax Otro detalle, otro detalle Estamos en el centro de espectáculos La Colmena Estamos tantito antes de llegar a A la Heineken Los que vienen del lado de Atizapán De allá del periférico para acá Antes de llegar a la pista Heineken Está el centro de espectáculos La Colmena Es un lugar amplio Cabemos Cabemos Si yo no hubiera entrado Cabemos, cabemos Es muy grande Y cabemos todos Porque ahí la gente decía No, es que no van a caber No vamos a caber Sí cabemos Sí cabemos Sí cabemos Porque está amplio el lugar Quizá mucha gente no lo conoce Y no sabe qué tan amplio es Es amplio ¿Qué tenemos? Ah, el trailer Ah, un trailercito ahí Todos los fans Primero Ese trailercito ya está firmado, ¿no? Bueno Ahí está Muy bien Muy bien, muy bien Pues, ¿qué otra cosa? Ya no hay otra cosa No, Tito, pendiente Dar gracias a la gente de Cauditlán De Romero Rubio Ah, Cauditlán, muchísima gente Queda en realidad Y pues la lona no llegó Pero, bueno La entrada de hoy va a estar en 250 La entrada en 250 Sí Aquí estamos, pues ya Entre el frío y el calor Pues estamos aquí Disculpe un poco Estamos un poco quemados Porque en Cauditlán sí nos quemó Tuvimos apenas rayos del sol Y se quema uno Acá todo parece No quedan en Acapulco No Estudos en Cauditlán Bueno Todos con cubrebocas El día de hoy Sí, discúlpeme Yo estoy sin cubrebocas Pero es que no hay nadie A mi lado Por eso Pero digo Es bueno estar México ahorita Está en una situación Pues se puede decir Estable Estable Y gracias A que todo mundo Usa el cubrebocas Yo cuando salgo a la calle Veo que todo Entonces por pena También todos Tenemos que traer cubrebocas Porque en nuestro país Está bien No está tan grave La situación aquí En otros países sí Porque no se han querido Vacunar Son países de primer mundo Dice yo no me vacuno Pues mira las consecuencias Y en México Gracias a Dios La gente ha entendido Que hay que vacunarse Los niños también Se van a vacunar Entonces Con el favor de Dios Vamos a estar bien Vamos a estar bien Gracias a ustedes Porque Porque no somos Los mexicanos No somos necios No nos vale Traemos nuestro cubrebocas Y nos vacunamos Que bueno Que estemos bien A la cara de Dios Que nos proteja Pero nosotros Hacemos Todos los mexicanos Hacemos Lo posible Por estar bien Y obedecer Las órdenes De la Secretaría De la Organización De la Salud ¿Qué otra cosa Tito? Que se me pase Mañana tenemos que hacer Un video muy importante Tuyo ¿Te recuerdas? Así es Y por el momento Pues también Agradecer Tanto a Ronco S.A. A Simprolet A nuestros grandes amigos Y patrocinadores Sí, también A Freddy allá A Freddy, sí En Talmanalco Freddy Estructuras Sistemas estructurales De aluminio Allá Te mando un saludo Freddy Ahí estamos En la noche Ahí vamos a ver Logotipo de Freddy Así es ¿Qué otra cosa Que se nos pase? Le recuerdo A los niños No pagan boletos Las personas En silla de ruedas Tampoco Si usted viene Así Lastimadito Tampoco Pero no quieren Pasarse de listo O sea Fudo Que si me pongo Una muleta Y ya Digo No, o sea Hay que ser Honestos ¿No? Este Otra cosa Que otra cosa Tito No tenemos ya nada Dar gracias A todos los Que están viendo Esta transmisión Sí, yo mañana O pasado Les hago un video Para dar gracias Por todo este año Y lo que Todos nosotros Hemos sufrido Con esta pandemia Pero gracias a Dios Ya estamos Abriendo lugares Para irnos a divertir Pero con responsabilidad Por favor Bueno, pues Muchísimas gracias Se termina esta Transmisión en vivo Y nos vemos en la noche A partir de las 9 de la noche Hasta pronto Amigos Chao